En el estado de Mérida, la organización Red Joven desarrolló una investigación para conocer la realidad de los habitantes, determinando que muchas zonas sufren fallas de servicios como su principal problemática. Luego de aplicar una encuesta en los sectores de Belén y San José de las Flores Alto, pudimos constatar que en estos sectores el alumbrado público, la falta de servicios públicos como el agua, la electricidad, el gas, son una de las problemáticas constantes que podemos encontrar en las comunidades. Y luego de ello, de esa encuesta que aplicamos, pudimos sacar unas conclusiones de que esas comunidades tienen una severa crisis en los servicios públicos, pero también además una severa crisis en la falta de formación en los jóvenes, en la falta de entrenamiento deportivo, actividad física para los jóvenes. Y es allí donde hemos decidido emprender una serie de acciones. Hemos empezado en San José de las Flores Alto con un abordaje comunitario, entendiendo la problemática local del sector y a su vez también brindando algunas soluciones. Hemos hecho algunos torneos deportivos, hemos hecho algunas reuniones con las personas de San José de las Flores Alto. Habitantes del sector El Estadio, en el municipio Jiménez, del estado Lara, denunciaron el colapso de aguas negras que afecta la salud de quienes allí viven. Los vecinos exhortan a la alcaldía a corregir este daño que afecta a los residentes del lugar. Tenemos más de un mes con este colapso de cuacas. Ya prácticamente una semana estamos con estas averías de agua que de verdad nos han ocasionado enfermedades. Ya mi y mi persona acabamos de salir de una asca por la consecuencia de estas aguas negras. Y bueno, tenemos en nuestra casa el baño clasurado porque de verdad no podemos usarlo. Más de 100 familias del sector Caño, el Nepe, de Los Naranjillos, ubicado en el municipio Huacara, del estado Carabobo, denuncian desatención gubernamental. Destacan vivir entre colapso de aguas negras, fallas de electricidad y alumbrado público. Aquí tenemos tres meses ahogados con unas flacas por todas las calles, familias que están enfermas ya y no hemos visto mejor de ninguna. Hemos ido a todas las instituciones del distrito de Huacara y ninguno nos atiende. Nos dicen que no hay recursos, no sabemos a dónde ir. Dice que ir a otro país para poder solucionar el problema. Hay un tramo de dos o tres cuadras que tiene más de cuatro o cinco años que no le ponen al alucado. Una vez lo arreglaron pero entonces lo dejaron directo, di noche y no duró. Tuvimos que hacer el trabajo ese del poste, tuvimos que hacerlo nosotros lo de dueño de la casa porque éramos afectados y ese poste ya estaba que se caía. Buscando nuevas estrategias para aumentar el turismo receptivo, en Nueva Esparta la Asociación Golf para Todos Venezuela estableció una alianza con empresarios para hacer de este deporte un atractivo más hacia la isla de Margarita. Hay alrededor de 80 millones de golfistas en el mundo, en este continente hay 40 millones de golfistas y los destinos de golf del Caribe son conocidos por todos como es República Dominicana, la Riviera Maya, el sur de la Florida, que cuentan con instalaciones extraordinarias para aprovechar ese nicho de mercado y promover así nuestro destino que es la isla de Margarita. Los primeros contactos que hemos hecho con nuestros amigos de los clubes de todo el país están no solamente entusiasmadísimos sino que además están buscando la forma de brindarnos apoyo para lo que significa el rescate de la cancha. La alianza tiene también un objetivo social aplicable a las comunidades cercanas al campo de golf. El golf tiene una característica muy particular que es la formación de ciudadanía y en ese sentido nosotros vamos a implementar un programa de becas para niños de la zona, de la zona de Pedro González, que es para que aprendan a jugar golf y a través del aprendizaje del deporte, pues formarlos en los principios y valores que se fomentan a través de él y construir ciudadanía de abajo hacia arriba. Habitantes del sector 7 del barrio Libertador en la parroquia Tocuyito, estado Carabobo, denunciaron que desde hace unos cuatro años han tenido que lidiar con un enorme bote de aguas negras que recorre desde el sector 1 hasta el sector 7, afectando también la unidad educativa Libertador. Este brote causa malos olores y enfermedades. Cuando llueve la situación empeora, la vía se convierte en un caos para transitar. Estamos colapsados de las aguas negras ahorita con la lluvia. Tenemos las recolectas de, por ejemplo, la basura, el monte. Hay varias escuelas donde están colapsadas de las aguas negras que cuando llueve todo esto se inunda. Siempre hablamos de ese problema porque cuando hace mucho sol el olor se pone más fuerte, hiede, muchas enfermedades. Aquí unos que otras personas han ido a la alcaldía, han formulado denuncias, pero nada, sinceramente nada, nada, nada. Por favor, necesitamos una ayuda del gobierno regional, nacional, no sé, cualquier gobierno que nos pueda ayudar. Tenemos un problema aquí, ya tenemos más de cuatro años en este problema. Los zancudos, los dolores fétidos nos tienen mal, nos tienen mal. Se le agradece a las autoridades competentes que nos ayuden. Los dolores fétidos nos tienen mal.